Sí, nosotros en el día de ayer, a esto del mediodía, tomamos conocimiento de que en un domicilio particular de este medio había ocurrido un parto domiciliario, ¿no es cierto? Este, digamos, la persona que tuvo familia había sido derivada en forma urgente al hospital Centeno de General Pico, ya que presentaba una hemorragia intensa y su estado era grave, ¿no es cierto? Perfecto. Al tomar conocimiento nosotros de este hecho, inmediatamente realizamos las primeras averiguaciones y testimonios de lo que hubiera ocurrido en el lugar, y constatamos que efectivamente esta señora había tenido familia en la vivienda y, bueno, el bebé habría nacido sin vida. Y por dichos del padre, ¿no es cierto?, en el hospital de General Pico, se habría asustado y al ver que el bebé nació sin vida, lo había tirado en un camino vecinal de acá, de Ingeniero Luis. Inmediatamente, como primera medida, se dispone la demora de esta persona, ¿no es cierto?, y una vez demorado por el personal policial de la Comisaría de Trenel, lo trasladamos a esta localidad y se le realiza una declaración informativa a fin de establecer el lugar exacto donde había arrojado el cuerpo, y con la ayuda de los bomberos voluntarios del medio, se realiza un ratillo en la zona donde supuestamente estaba el cuerpo y, bueno, efectivamente lo hallamos, ¿no es cierto?, se realiza una prenda adentro de un balde de plástico, se realizan las primeras diligencias en el lugar, se procede, bueno, el traslado de este feto o bebé, digamos, a la ciudad de San Pico a fin de que se realice la autopsia correspondiente, se realizan algunos testimonios de vecinos donde reside esta familia, y bueno, una vez concluidas todas las diligencias preliminares, digamos, el caso, se realiza un allanamiento en la vivienda de estas dos personas, ¿no es cierto?, bueno, se secuestran algunos elementos relacionados a la causa, y posteriormente el juzgado dispone la detención de carácter incomunicado de este señor, ya que, bueno, habría indicios de que este bebé habría nacido con vida, ¿no es cierto?, claro, así que ya la carácter para el juzgado cambió de abrigación causada de muerte a un, digamos, un homicidio, si se llega a establecer realmente, ¿no es cierto?, bueno, con la autopsia que el bebé estuvo con vida. Claro, lo raro es que no llamaron a ningún médico, no se dirigió al hospital, en este caso, cuando ya, bueno, la señora iba a dar a luz, ¿no? No, no, o sea... ¿Cómo fue ese tema? Este, nosotros por el testimonio que recabamos, cuando esta señora dio a luz, en ningún momento quiso que fuera, ¿no es cierto?, por lo facultivo de acá, del nosocorno local, ¿no es cierto?, salgo, después de que se complicara su salud, ahí sí, bueno, fue convocada la ambulancia, donde en un primer momento estuvo internada acá, y luego fue derivada de urgencia a Pico, ¿no es cierto? Exacto. Placner, ¿la familia es de aquí? ¿Linda de la localidad o pertenece a alguna otra provincia o localidad? No, la mujer es de acá y el marido es oriundo de Parera. Ajá, bien, perfecto. Bueno, Placner, hay que ver qué es lo que dicen las investigaciones, entonces hay que trabajar tranquilo con esto, ¿no? Sí, sí. Es un hecho lamentable terminar el año así con este tipo de informaciones, uno no las quiere dar, pero bueno. Las cosas ocurren también. Sí, sí, seguro. Nosotros le aportamos todo el investigado juzgado, bueno, el juzgado el que va a decidir, ¿no es cierto?, qué otras medidas a adoptar. Por el momento esta persona, el marido, digamos, está detenido en comunicado y va a ser trasladado a Pico para su indagatoria. De ahí en más, bueno, el juzgado verá con las pruebas que nosotros ya le alcanzamos y ya tienen su poder determinará la situación, ¿no es cierto?, de esta persona.